Moviendo Canela Moviendo Canela Moviendo Canela Esa es una de las entradas de la Mezquita Azul y no sé si se escucha, pero empezó el llamado para rezar. Rezan 5 veces al día y ahora toda la gente que está entrando mayoritariamente ya son musulmanes que van a rezar porque los turis tienen que respetar un poco eso porque la Mezquita Azul está todo el día llena de turis. Está un poco oscuro, pero aquí la gente se lava porque se tienen que lavar manos y pies y todos van a rezar. Ahí todos van a rezar, ¿viste? Todos estos son musulmanes, pero es cuático porque uno dice musulmanes y se lo imagina todo. Bueno, yo estaba en hartos países musulmanes y no se visten como acá. Acá hay mucho musulmán moderno. Acá se viste como europeo. ¡Ya! Y vamos, ¿los empate? Vengo a hacer tu mismo video. Guido, donde nos gracias a emptor y tu amigo. ¡Gracias! La vida nocturna en Francia, el día sábado Que ahora vamos a jugar Narguile Narguile viene a la cultura de Arabia Nosotros en Chile igual se dice pipa en el agua Porque en Chile no hay muchas No, casi no hay Es verdad, igual es caro Es caro Ahora estamos tratando con la mejor chica de Chile Más guapa, sin propaganda Y voy a tener muchos clientes Pero yo voy a tener Una gift card infinita en ese local Vamos Ahora estamos en un sitio histórico Aquí era Medraza La verdad es que le dieron una escuela religiosa Cuando enseñaban tampoco No eran juntos con las mujeres ¿También separados? Separados porque cuando... En la época sabes Y chucha, flaco Menos mal que el hombre y la mujer estaban divididas Oye, aquí es puro hombre Y es puro humo Ya Bienvenidos al antro Este es de manzana Este es de manzana Yo les voy a enseñar como se hace No No Pero tú no te hay mucho humo Tú también vas a darte mucho, Ale No está preparado bien Con el tiempo Tiene que... sí ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Un poquito? Sí ¿Luce bien? Sí Tápate el hombro Tápate, tápate Tápate, tápate Ah, esta es la nuestra Tápate y vaya Tápate y vaya Buen lugar, ¿no? Buen lugar, ¿no? Buen lugar Buen lugar O sea, si quieren fumar en la regla Este es el lugar Buen lugar Estamos bien fea Sí Bien fea porque nos hemos parado todo el día Ya, pero fue el mejor día Fue un día maravilloso Terminamos en un antro Fumando Llegamos a cagar de susto Porque eran puros hombres Puro hombres sentados por todo así Machi Pero buena onda Y aparte que igual los turcos son frescos Las tiró más Sí, que creo Ya ando buscando una chilena De carga Sí Pero estamos en el metro No, estamos en el metro Estamos en el chambia Estamos en el chambia Estamos en el chambia Muestra que viene el chambia Hoy viene el chambia Hoy viene el chambia Hoy viene Sal 다시 Nos vemos en el chambia No, no te vayas Y no te vayas Am прям En el chambia natural El chambia